¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es 19 de diciembre, ya está Cristiano Ronaldo Estoy sorprendido porque Garena lo dio por un diamante Tú recargas un dólar y ya tienes a Cristiano Ronaldo Nunca me imaginé que fuera a estar tan barato Y acá te dejo un pequeño videíto Lastimosamente en la partida no me salió nadie para matar Así que fue un enfrentamiento bueno Pero pusimos a prueba la velocidad, nos teletransportamos Y el campo de fuerza está excelente Bueno amigos ya estamos acá en el juego Y ahí me di cuenta que ya estaban estas cosas Como para teletransportarte en el juego Lo cual me pareció excelente Y estaba tratando decidir a cual iba a tirarme Para enseñarle de una vez en el video Como es que funciona Bueno ahí ya pues caímos Y como pueden ver ya me aparece el icono De la cúpula o la esfera Y la vamos a activar Y van a ver ¿What? Wow amigos Que velocidad Si aumenta su velocidad La tengo apenas nivel 2 Y si la verdad que corre bastante Vamos a ocupar esta cosa para transportarnos Y vean eso Nos regresa el aire Pero bueno en esta ocasión me tiró acá sobre mil Vamos a probar en otro para ver si nos tira a un lugar diferente Bueno ya hay otra como cápsula para transportarse Para transportarse o teletransportarse como le digan Vamos a ir a probar a ver a donde nos tira esta Yo creo que va a ser dependiendo del área donde esté Es a donde nos va a lanzar Vamos a ver Vamos a probarla Y bueno si efectivamente Los tira arriba del punto de donde ustedes ingresaron Para que caiga en una ubicación Excelente solo que si los mira alguien caer Seguro los revientan Y aquellos creo que son para transportarse de un lugar a otro Pero en la misma zona si no estoy mal Y también están estos más pequeños Pero creo que si Estos son los que transportan de un punto a otro En el área donde tú estás Y los verdes te tiran al aire nuevamente Y pues lastimosamente en esta partida No me hallé a nadie Solamente me encontré a este pollito campero aquí Le reventamos la cabeza Y me salió nada El último que salió por Me mató inocentemente Les voy a dejar para que vean como me mataron Yo estaba todo nervioso Quería poner la habilidad Quería acercármelo más Pero al final me maté como un lanza papas Fue algo tonto Pero son cosas del juego amigos Y vean amigos Como pueden ver Allá va caiendo uno Les encuentran caendo Les van a disparar Les van a pegar duro Pero acá por confiar Por querer Probar la habilidad de Cristiano Ronaldo Me mataron de una manera tonta Porque no sabía Yo decía ¿Será que corro rápido? No me le voy a acercar un poco más Y yo había pensado Que la IA se había teletransportado Como pueden ver Allá hay una Una opción para teletransportarse Sin embargo No fue así Yo traté de rodearlo Y él me empezó a tirar papazos Pero como yo estaba acá Yo dije No me va a matar No va a pasar nada No pueden ver Ese me mató amigos Pero bueno Hasta acá la partida Amigos Si te ha gustado el video Suscríbanse a mi canal